Hola raza, yo soy Mario Villarreal de Nanas BBQ y en esta ocasión vamos a hacer un Revi Calidad Prime de Crixton 100% Black Angus Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de aceite de oliva para que pegue la sal que vamos a utilizar en nuestro corte con la sal todoterreno de Flippy vamos a ponerle abundantemente ya que es un corte muy grande que nos quede en todos los lados de nuestro corte y lo vamos a preparar con una técnica que se llama sellado inverso lo que estamos buscando es tener la mayor parte de la carne que nos quede a un término medio ya tenemos precalentado nuestro asador con zona de fuego directo y zona de fuego indirecto aquí lo que vamos a hacer es primero cocinarlo a fuego indirecto y al final de la cocción vamos a sellar el corte entonces vamos a empezar a fuego indirecto lo tengo preparado en esta zona y vamos a cerrar y vamos a checarlo en aproximadamente unos 20 minutos bueno, ya pasaron 20 minutos nuestro asador está marcando 400 grados Fahrenheit es turno de darle la vuelta al corte y vamos a ponerlo 20 minutos más y checamos temperatura bueno, vamos a aprovechar para ponerle un poquito de sabor a nuestro ribeye lo que vamos a hacer es una ramita de romero que tenemos a la mano la vamos a poner sobre el lado del fuego directo para que vaya quemándose y desprendiendo un poco los aromas y le llegue el humo y el sabor de nuestro romero al ribeye ya llegamos a 120 grados Fahrenheit es momento de sellarlo nosotros lo que queremos es sacarlo ya sellado a 140, 145 grados Fahrenheit para buscar un término medio entonces lo que vamos a hacer es pasar nuestro corte al área de fuego directo y sellarlo ahí aproximadamente 1 o 2 minutos por lado bueno, ya sellamos nuestro corte aproximadamente 2 minutos por lado y lo vamos a sacar a reposar aproximadamente unos 10 minutos vamos a tapar nuestro corte con papel aluminio y le vamos a hacer unas perforaciones para que el vapor salga y no perdamos la costra que ya formamos con la sellada reposó nuestro corte vamos a preparar una salsa en la tabla donde vamos a poner y partir nuestro corte ¿qué vamos a hacer? vamos a necesitar un poquito de perejil un chilito serrano mostaza dijon o mostaza antigua y un poquito más del asalto terreno de flipi entonces ahora vamos a colocar nuestro corte encima de nuestra salsa y vamos a fajearlo en rebanadas delgadas y con la técnica de sellado inverso se ve que mantuvimos el término rojo parejo en todo el corte bueno raza y aquí está nuestro ribeye prime en su salsa de mostaza y jugo del reposo de la carne aprovecho ¡Gracias!